Si me casas de ti, entre tú y yo es el cielo, donde vives el muero, para ir a tu nido, ay amor, me quedo contigo. Si me vas a elegir, entre tú y mi ciudad, que yo sin ellas me encuentro perdida, ay amor. Me quedo contigo. Pues me voy, y te quiero y te quiero, y solo estoy yo, estoy yo, soñar con tus ojos, pensarte en la gracia, sentirme en tu brazo, que estoy muy feliz. Pues me he enamorado, y te quiero y me quiero, y solo estoy yo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en un labio, sentirme en tu brazo, que estoy muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!